Un cántico nuevo, cantada al Señor, triunfó de la muerte, el Hijo de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la paz esté con todos vosotros. Hermanos, celebrad los sagrados misterios, recordad los sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. Oremos. Oh Dios que inflamaste de amor divino a Santa Catalina de Siena, en la contemplación de la pasión del Señor y en el servicio a tu Iglesia, concede a tu pueblo por su intercesión que, unido al misterio de Cristo, se alegre siempre por la manifestación de su gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Queridos hermanos, este es el mensaje que hemos oído de Jesucristo y que os anunciamos. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. Si decimos que estamos en comunión con él y vivimos en las tinieblas, mentimos y no obramos la verdad. Pero si caminamos en la luz, lo mismo que él está en la luz, entonces estamos en comunión unos con otros. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, él, que es fiel y justo, nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijos míos, os escribo esto para que no peguéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo, el justo. Él es víctima de propiciación por nuestros pecados, no sólo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando, ni guarda rencor perpetuo, bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Como un padre siente ternura por sus hijos, siente el Señor ternura por los que lo temen, porque Él conoce nuestra masa, porque Él conoce nuestra masa, se acuerda de que somos barro. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Su justicia pasa de hijos a nietos, para los que guardan la alianza, bendice alma mía al Señor. Bendice alma mía al Señor, bendice alma mía al Señor. Porque has revelado los misterios del reino a los pequeños ¡Aleluya! 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 El Señor esté con vosotros Lectura del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo tomó Jesús la palabra y dijo Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos Y se las has revelado a los pequeños Sí, Padre, así te ha parecido bien Todo me ha sido entregado por mi Padre Y nadie conoce al Hijo más que el Padre Y nadie conoce al Padre sino el Hijo Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar Venid a mí Todos los que estáis cansados y agobiados Y yo os aliviaré Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y encontraréis descanso para vuestras almas Porque mi yugo es llevadero Y mi carga ligera Palabra del Señor Que belleza tan grande tienen las dos lecturas de hoy Que útiles y que luminosas verdaderamente son Tanto que hoy celebramos la fiesta de una gran mujer De una gran santa Doctora de la Iglesia Aunque ya está Como sucede con los santos Cada uno tiene su temperamento Su lugar en la historia Y no es lo mismo Santa Teresa de Jesús Que Teresa de Lisier Ni es lo mismo Teresa de Lisier Que Santa Ildegarda de Wingen Y representan mundos Y circunstancias En la historia muy diferentes Santa Catalina Que pertenecía a lo que entonces Era algo parecido a los nuevos movimientos de hoy A los dominicos Se hizo monja dominica Pero Ya está Escribió unas cosas tan bellas La lectura Quienes tenéis acceso al oficio de lecturas A través del móvil, por ejemplo En alguna de las aplicaciones que hay Salterio Pro O la liturgia de las horas O así Leed la segunda lectura De hoy Que es de Santa Catalina Es un trocito de Santa Catalina Y es un canto A Dios Enamorado de su criatura Y lo dice con una sencillez Y con una belleza Que es una de las lecturas Que yo considero más Luminosas Más bellas De todo el año litúrgico De las que se ponen En el oficio de lecturas Pero la verdad es que Ya está Viendo las lecturas de la misa Tengo que Que darles preferencia Y además es que el final de este pasaje Que está en San Mateo Y en San Lucas Aunque tiene más el estilo de San Juan Esto de que nadie conoce al padre Más que el hijo Y nadie conoce al hijo Más que el padre Y aquel a que el padre Se lo quiera revelar y tal Suena muy a San Juan A trozos que tiene San Juan De hecho algunos estudiosos Lo llaman Un meteorito Joánico En mitad de los evangelios Sinópticos Pero Pero tiene Muchísima Muchísima Enjundia Y muchísima riqueza En el evangelio de San Lucas El texto es idéntico Que el que tenemos aquí Solo que pone una circunstancia Dice En aquel tiempo Se llenó Jesús del Espíritu Santo Y exclamó a voz en grito Se llenó Jesús del Espíritu Santo Y el texto este Está inmediatamente después De cuando Jesús percibe Que las multitudes En el fondo Lo que buscan es el espectáculo Y lo que buscan es No buscan verdaderamente a Dios Sino a un taumaturgo Que ha multiplicado los panes Que dicen que ha multiplicado panes Y tal Pues a lo mejor es el Mesías que esperamos O el Rey que esperamos Vamos a ver A ver qué es lo que hace A ver si nos hace un signo Todo ese tipo de cosas Que hubo al principio Del ministerio de Jesús Pero cuando la gente Se empezaba a dar cuenta Que Jesús iba por otro lado Pues la gente Le fue dejando Le fue dejando solo Y en ese momento En que Jesús Se fue quedando solo Por así decir Que le llegó a decir a Pedro Después de hablar De la Eucaristía Y decir Que tenían que comer su Su cuerpo Y beber su sangre Pues llegó a decirle Que también vosotros queréis marcharos Y es cuando Pedro responde No señora ¿A dónde vamos a ir? Si solo tú tienes Palabras de vida eterna Bueno pues es en ese contexto Donde los estudiosos Contesto dentro del ministerio Terreno de Jesús Donde los estudiosos Sitúan este pasaje Y curiosamente No es una queja de Jesús Si no Yo te doy gracias Padre Una acción de gracias Porque estas cosas Y estas cosas es Eso La vida eterna Quién soy yo Y quién eres tú Y quién es Tú para mí Y yo para ti Y quién Somos los dos Para los hombres Pues se las has ocultado A los sabios Y entendidos ¿Quiénes son los sabios Y entendidos aquí? Pues los escribas Los fariseos Los que Se sentían muy cómodos Siendo los controladores De la ley Y los controladores De la vida religiosa Del pueblo judío Y así Y a quienes Sobre todo el amor De Jesús Por los pecadores Les descolocaba Por completo Todo su sistema Que era un sistema De justicia Era un sistema De De Cumples Y entonces Tienes derecho A que Dios Te pague Por decirlo En muy pocas palabras ¿No? Yo te doy gracias Padre Decía el fariseo Porque pago El diezmo Del comino Y de la menta Hasta de las cosas Más pequeñas Cumplo la ley Con todo detalle Por lo tanto Y no soy como ese pecador Miserable Que está ahí detrás Pidiendo perdón Y dice el Señor Pues el Dios Vomitó No dice Vomitó Dios A Dios no le agradó La oración del fariseo Y le agradó Aquella del publicano Que estaba escondido Al final Diciendo Señor Ten piedad Que soy Ten piedad De mí Que soy Un pobre pecador Bueno pues El Señor Da gracias Porque Los pecadores Y los publicanos Son los que entienden El mensaje Del anuncio De Jesús De que el reino Ha venido De que el cielo Está aquí Al alcance De la mano De que la misericordia De Dios No pone barreras Ni límites De que está Disponible Para todo El que quiera Arrebatarlo Incluso violentamente Como dice Dice Jesús También Los violentos Lo arrebatan Los violentos Eran los pecadores Que entraban Iban en masa En busca De la misericordia Y que habían sido Expulsados De ese mundo Por los Escribas Y los fariseos Y los doctores De la ley Pero la segunda parte No es menos bella Venid a mí Todos los que estáis Cansados Y agobiados Y yo os aliviaré Señor Que vayamos a ti Porque cansados Y agobiados No hay ser humano Que no lo esté Por muchas alegrías Que tenga la vida Al mismo tiempo Todos los días Tienen fatigas La fatiga Del trabajo De cada día La fatiga De la conflictividad Del mundo En que vivimos Que no es diferente De la que hemos vivido O de la que se vive O sea Vivido En otros mundos Solo la propaganda Nos había hecho creer Que vivíamos En el mejor De los mundos posibles Mentira Mentira Lo que hace Bella la vida Y bueno el mundo No son las circunstancias Que han sido siempre Más o menos Batallas Combates Combates Dificultades Caídas de imperios Luchas de poder Entre los hombres Plagas de todo tipo Guerras Sin cesar Esa es la historia humana Así nos la describe El libro del Apocalipsis Con una Con un realismo Que aunque nos parezca Que es un libro muy raro No, no Tiene un realismo Tremendo Y Pues venid a mí Todos los Señor Que vayamos a ti Y dice Porque Y tomad Cargad con mi yugo Y el Señor Pero no te basta Con el yugo Que tenemos ya Por el hecho de vivir Que nos fatiga Y hago referencia A la fatiga especial Que la gente siente Después de este año Entero de pandemia Pues incluso El que no ha tenido Ninguna enfermedad cerca O ninguna muerte cerca O así Y las personas te dicen Es que es mucho tiempo Don Javier Es que es mucho Llevamos ya mucho Mucho tiempo Con algo Que nos machaca El cuello De algún modo Que nos empuja Hacia abajo Bueno pues hay que Dirigirnos al Señor Que Él nos aliviará Y su yugo es llevadero Claro Y su carga ligera Si lo que es La carga pesada Es vivir la vida Sin Cristo Esa es la verdadera carga Y cuando nos acercamos A Él Y nos unimos a Él O nos dejamos Le dejamos a Él Que Él se una a nosotros Y que nos acompañe Y nos sostenga en la vida De repente Nos sentimos Como más ligeros Como más capaces De afrontarlo todo Y la razón Nos la daba La primera lectura Y no nos entretengo más Dios es luz Y en Él No hay tiniebla alguna Acercarnos a Él Es acercarnos a la luz A la luz Que es el amor de Dios Que ilumina nuestro destino Que ilumina nuestra vida Que ilumina nuestras circunstancias Que nos sostiene Con su misericordia Y con su gracia Y nos permite vivir Con alegría Y con esperanza Dos frutos inequívocos De la presencia de Dios En nuestras vidas La esperanza La esperanza De la vida eterna Y del cielo Y la alegría La alegría De saber que somos amados Con un amor Que ni siquiera El enemigo De la naturaleza humana Que es más poderoso Que cualquiera de nosotros Puede destruir La victoria de ese amor Está garantizada En la resurrección De Jesucristo Y la victoria De ese amor Es nuestro ancla Verdaderamente De salvación Venid a mí Todos los que estáis Cansados y agobiados Y encontraréis Descanso Para vuestras almas Dios mío Concédenos Que podamos ir a ti Que podamos encontrar Ese descanso Que solo tú puedes dar Oremos hermanos A Dios Padre Lleno de misericordia Por la intercesión De Santa Catalina de Siena Para que la Iglesia de Cristo Contribuya a reconstruir La unidad espiritual De Europa En un clima de respeto A las otras religiones Y a las genuinas libertades Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Por nuestro Obispo Javier Para que el Espíritu Santo Lo ayude en la labor pastoral De llevar el Evangelio A todas las personas De nuestra diócesis Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que el Episcopado De las distintas iglesias Locales de Europa Unido en torno Al sucesor de Pedro Mantenga viva La luz del Evangelio Y acierte a iluminar Los problemas De nuestro tiempo Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que a ejemplo De Santa Catalina Los cristianos Sepamos ejercer Una intensa actividad En el mundo Desde una profunda vida De oración Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Para que nuestra comunidad Diosesana Aquí reunida Encuentren la Eucaristía La fuente De toda caridad Y misericordia Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor Te pedimos Que esta pandemia Que estamos padeciendo Pueda controlarse pronto Que los afectados Recuperen la salud Acoja a las personas Que han fallecido Conforta a las familias Sostén y protege Al personal sanitario Que la combate E inspira y bendice A los que trabajan Por controlarla Roguemos al Señor Te rogamos Óyenos Señor misericordioso Te rogamos Que nos concedas Lo que con fe Te hemos pedido Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan y este vino Frutos de la tierra Frutos de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos de ti Y ahora te presentamos Bendito sea Señor 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 Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Orad, hermanos, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso, para que este sacrificio sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo por el reino de los cielos. Por esa providencia llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso, con los santos y con todos los ángeles, te alabamos proclamando sin cesar. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Oh, sana, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Tanto gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cálice, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cálice de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, Santa Catalina de Siena y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, al Papa Francisco, a mí, indigno siervo tuyo, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Con la alegría y la confianza de sabernos hijos de Dios, nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Todos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Y con todos vosotros. Nos damos la paz como nos es posible en este tiempo. Todos. La paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Dios. si con Él morimos, viviremos con Él. Si con Él sufrimos, reinaremos con Él. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. En Él nuestras penas, en Él nuestro gozo, en Él la esperanza, en Él nuestro amor. Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos. Él es nuestra salvación, nuestra gloria para siempre. Señor, la mesa del cielo en la que hemos sido alimentados y que sustentó a Santa Catalina de Siena en su vida temporal, nos obtenga la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. 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 Amén.